aquí es una mezquita que ha quedado porque estaba construido con normas modernas 69 muertos las familias ahora están en las tiendas la ayuda llegan las donaciones el lugar está arriba estamos en las aldeas de taraudat la situación es de catástrofe humanitaria en un territorio donde ya había pobreza extrema antes del terremoto las necesidades más acuciantes son plásticos tiendas de campaña material para para cocinar ropa de abrigo y alimentos las familias ahora están en la zona de abrigo de abrigo de abrigo de abrigo de abrigo de abrigo de la Gracias por ver el video 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 Buenas noches Gracias por ver el video